¿Qué osos? Que sepa el mundo que más estoy, con mucho que venir y vivir. Con cielos azules andando voy, a un lugar si soñaba con ir. ¿Qué sepa el mundo que más estoy, que busca cada encante de aquí? Las manos más brillantes y más oscuros, nos apartan la risa de mí. Que no es tan importante, volvernos a ver, no importa lo que tenga que ir. Las historias hay que oír y van a ser, las que quiero compartir. Y diré que me siento bien, con tanto que me he vivido. Con la luna sobre mí, yo llueve, nada más se podría dormir. Que no es tan importante, volvernos a ver, no importa lo que tenga que ir. Las historias hay que oír y van a ser, las que quiero compartir. Mi camino, mi camino, mi destino, mi camino. La luna sobre mí, yo llueve, nada más se podría dormir. La luna sobre mí, yo llueve, nada más se podría dormir. La luna sobre mí, yo llueve, nada más se podría dormir. Con el mundo que más estoy, que busca cada encante de aquí. Corazón más brillante, mi paso doy, no me falta la risa de mí.